Tienes que ayudarnos, papá. No puedes permitir que esas fotos se publiquen. El problema no son las fotos. Es tu hija que es una descarada. Lo único que sabe es emborracharse y pensarse con el primero que se le ponga enfrente. Abuelito, por favor, no me digas así. Solo estaba jugando. No, solamente estoy diciendo la verdad. No conoces el significado de la dignidad, de darte a respetar. Reconozco que mi hija se ha equivocado, pero no puedes permitir que esa revista de chismes publique esas fotos. Nuestro apellido va a estar en boca de todos. Pero que sea la última vez que tenga yo que arreglar problemas de este tipo, ¿eh? Sí, te lo juro, Abuelito, ya me voy a portar mejor. Lo dudo. Mañana les doy el cheque para que le paguen al fotógrafo. Ven, chiquito. Ven, vamos. Vamos. Tú deberías estar poniendo orden a tu familia en lugar de estarte bebiendo mi whisky. Yo ya no puedo hacer nada, don Alberto. Mis hijos ya están grandes y hacen lo que quieren. Porque tú se los has permitido. Porque eres un bueno para nada. Un tipo al que no se le puede decir, hombre. Podría insultarme todo lo que quiera. A mí ya no me importa. Ya eres un cénico. Yo no sé por qué no te largas de mi casa. Porque ya no lo tengo que aguantar mucho tiempo. De seguro usted no tarda en morirse. Todo va a ser de su hija. Por lo tanto, también será mío. ¿Y tú de dónde vienes? ¿De dónde más? ¿De la universidad? De seguro de seguir haciéndote el tonto, ¿no? Ya llevas seis años en la universidad de medicina y todavía no acabas. Eres un fósil. No le hable así a mi hijo. Chist. Tú cállate, maldito mantenido. Y mejor me largo de aquí para no tener que aguantarlos. Ya estarás contenta. Otra vez tu abuelo nos echó en cara lo que nos da por tu gracia. ¿Yo qué iba a saber? Que me estaban tomando fotos y que me iban a chantajear con ellas. Pon más atención la próxima vez. Porque no tengo que aguantar los insultos de don Alberto por tu culpa. ¡Me purga que mi abuelo me trate como si fuera un inútil! Pero no puedo negar que tiene razón al decir que somos unos mantenidos. Buenas noches. ¡Ay, qué olé! ¿Lo de siempre, don Alberto? Sí, sí, pero no te tardes, ¿eh? Claro. Don Alberto, buenas noches. ¿No me va a comprar nada? Tú podrías hacer que te comprara toda tu mercancía. A ver, resulta que va a ser generoso conmigo, ¿no? Ah, no te puedes quejar, siempre te compro algo. Lo único que pido para que me vendas todo es que te pongas a bailar allí. ¿Y qué dijo? Esta tonta ya cayó. Piénsalo, muchacha. Si tú quisieras, podría ser la reina de este lugar. Híjole, don Alberto, de verdad que no se le quita lo rabo verde. Ay, no, qué cosas dice. Pero es que esto se equivoca conmigo. Porque aunque sea pobre, me voy a respetar. Y no necesito andarme encuerando. Porque de seguro no quieres mostrar tus miserias. Mis miserias. Y ya las quisiera para dominguear. Pero ¿sabe qué? Te va a quedar con las ganas. Porque de estas pulgas no brincan en su petate. Apúrense a desayunar para que ya se vean a la escuela. Y espero que tú entiendas y ya le eches ganas, Juan. Ay, no empieces a ceremoniarme tan temprano. Si bien sabes que nomás no me gusta la escuela. Pues te tiene que gustar si no quieres ser un bueno para nada. Ya te levantaste, mija. Regrésate a descansar. Yo le termino de dar de desayunar a tus hermanos. La que viene a ocupar en la cama es usted, mamacita. Miren los platos que trae. Tuve que ir a dejar la ropa que planché ayer. Ya no quisiera que estuviera planchando, mamá. Mire, mejor hoy trate de descansar. Y ustedes píquenle, que no llegan. Rápido. Y de la escuela los quiero aquí. Luego, luego. ¿Eh? Sí, hermanita. Yo me vengo luego, luego para ayudarle a mi mamá a planchar. ¿En serio que eres peor que una generala? Nomás te la pasas regañándonos. No le hagas caso. Ya sabes cómo es. Inspirada. Y usted ya vayas a descansar, mamá. Déjate ayudo, mija. Claro que no. Mire, ni es tanto. Yo me apuro y me voy a la biblioteca. Eres tan buena, hija, que la virgen te va a premiar. Pues ojalá que se premie. O sea, que mi papá ya no empine tanto el codo en la botella. Vergüenza le debería dar llegar a esta hora, papá. No llegó en toda la noche. Es que me encontré a mi compadre, el Manuel, y me entretuve con él un rato. Ya debería dejar la tomadera, papá. Hazle caso a tu hija, Ramón. Todo lo que ganas en el taxi se te va en alcohol. Ya, no me regañen. Les juro, les juro que voy a dejar de tomar. ¿Cómo vas, Ofelia? Más o menos. Este tema no lo entiendo bien. A mí sí me hace que me voy a tener que quedar un poquito más hasta que lo entiendo. No te preocupes. Si quieres, te busco unos libros que te puedan servir. Ay, no sabe cuánto se lo voy a agradecer. Si no llego tarde al trabajo. Lo hago con todo gusto. ¿Por qué no todas las jóvenes le echan tantas ganas para salir adelante? No, y lo que me falta. Porque no voy a dejar de estudiar hasta que termine la carrera. Y bueno, déganos por ser doctora. Lo vas a lograr. Voy a buscarte los libros. Gracias. Ya me voy a apurar por irme a la chama, mamá. Mamá, ¿qué tiene? No, no puedo. Respira. ¿Cómo que no puedes respirar? Mamá. Mamá, mamá. Mamá, vámonos en el turno. Mamá. Mamá. Aguanta, mamá. 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 A ver, respira. Mamá. Mamá. Doctor. Doctor. ¿Cómo está mi mamá? Se le cerraron las vías respiratorias por el asma. Hay que tenerla con oxígeno y darle medicamentos para que se le abran los bronquios. Usted haga lo que se necesite, doctor. Pero que mi mamá esté bien, por favor. Tienes que saber que esta clínica es cara y que tienes que dejar un depósito para que se empiece con el tratamiento. De lo contrario, tendrás que llevarte a tu mamá a otro lado. No. Si la saco, se me muere. Usted empiece con el tratamiento. Yo... Yo veré de dónde saco el dinero. Solo contigo estoy tranquilo, emperador. Ojalá que mi familia aprendiera de ti. Tu lealtad es incondicional y tú no me ves con interés. No entiendo que le hables de esa manera al perro, papá. Pareciera que lo quisieras más que a mí. Pues no estás tan equivocada. Emperador sí es agradecido. En cambio, tú y tu familia solo me aguantan por lo que le estoy. Eres muy cruel, papá. Parece que olvidas que soy tu hija. Ojalá y el perro se muriera para que así lo pudieras entender. Cuidado y le pasa algo, emperador. Porque si le hacen algo, lo voy a averiguar y los meto a la cárcel. ¿Y serías capaz de hacer algo tan bajo? Sí. Porque me dolería más que emperador no estuviera a mi lado que tú. Tranquilo. Si no fuera por estos gustos, ya me hubiera vuelto loco en esta casa. Nos tenemos que ir aquí. Nos tenemos que ir lo antes posible. ¿Qué estupidez estás diciendo? No es ninguna estupidez. Ya no soporto a mi papá. Busca cualquier motivo para ser cruel con nosotros. No tenemos por qué aguantarlo. Vámonos, Omar. No cabe la menor duda de que eres una imbécil. ¿Cómo nos vamos a ir después de estar aguantando durante tantos años a tu padre? Ese ha sido nuestro error. Si me casé contigo, fue para disfrutar el dinero de tu papá. Así es que olvídalo. Además, ese viejo no tarda en morirse. Ay, ¿y tu dignidad dónde quedó? No me vuelvas a hablar así. No me voy a quedar con las manos vacías después de haberte aguantado durante tantos años. Así es que no nos vamos a ir de esta maldita casa hasta que recibamos la herencia de tu padre. ¿Te quedó claro? ¿Va a querer algún dulce? ¿Y Ofelia dónde está? Es que su mamá se puso malita, por eso estoy yo tomando su lugar. ¿En qué tiene la señora? La verdad no sé. Solo me dijo que tenía que conseguir dinero para que pudieran atenderla. ¿Y sabes en qué sanatorio está? Sí, está en una clínica que se llama Jesús de la Buena Esperanza. ¿Te puedes ir? Gracias. Ya regresé, doctor. ¿Cómo sigue mi mamá? Lo siento, muchacha, pero no le hemos podido dar el tratamiento a tu mamá. Hablé con el director de la clínica y se negó a que se le atendiera si no hay un depósito. Pero yo los voy a pagar. Ya traje aquí algo de dinero. Mire, son... Pero eso no te alcanza para nada, muchacha. Te repito, estos lugares no son baratos. Lo mejor es que te la lleves a una clínica del sector salud. Pero ahí no me la quisieron recibir, por eso me la traje para acá. Realmente lo lamento, pero tu mamá no se puede quedar aquí si no tienes dinero. Voy a pedir ayuda para que la avistan y te la lleves. No, ¿qué voy a hacer? No te aflijas. Así no se solucionan las cosas. San Alberto, ¿qué haces aquí? Alcancé a escuchar lo que dijo el médico y yo me voy a encargar de los gastos del hospital. Ya llegué, mamá. Qué bueno, hijo. ¿Cómo te fue? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Hoy me entregaron una calificación en la escuela y me fue muy bien. Quisiera mostrárselo a mi abuelo para que vea que sí le echo ganas a la escuela. ¿No sabes dónde está? Ya sabes que sale en las noches y no dice a dónde. ¿Por qué seguimos viviendo con él, mamá? Yo tampoco quisiera seguir aquí, hijo, pero tu papá no está dispuesto a irse con las manos vacías. Nos tendremos que quedar y soportar sus groserías. Tu mamá ya está estable. En un momento más podrás pasar a verla. Bendita sea la Virgen. Muchas gracias, doctor. Aunque no sé si agradecerle porque de no ser que hubo quien se hiciera cargo de la cuenta, usted lo hubiera dejado en la calle. Entiende que no estaba en mí. Yo solo soy un empleado de esa clínica. Con permiso. Pues ya lo escucho. Mi mamá ya está mejor y todo gracias a usted. Pero no crea que no se lo voy a pagar, ¿eh? Yo estoy en deuda con usted y le voy a cumplir. Ten cuidado con lo que dices, muchacha, porque a los hombres como yo las deudas se le pagan. Mientras no sea nada malo ni chueco, tenga por seguro que voy a cumplir con mi palabra. Está bien, hija. Solo te pido que no llegues tan tarde, ¿sí? Otra vez la niña que se va con sus amigos de fiesta. Pues que tu papá vaya preparando la chequera. Porque seguro va a ser otro desfiguro, como siempre. No hables así de nuestra hija. ¿Qué quieres que diga? ¿Que es una santa? Por culpa de ella y de Esteban, tu papá se la pasa diciendo que somos unos mantenidos. Ni lo repitas. Cada vez que lo escucho, siento que se me parte el corazón. En cambio, yo siento que me hierve la sangre. Sí, hay veces que deseo acabar con él con mis propias manos. No creo que seas lo suficientemente hombre como para atreverte a matarme. Don Alberto, no haga caso a lo que digo, pero entienda que usted es muy cruel con nosotros. Porque se lo merecen. Y eso es lo que te duele. Porque te estoy diciendo la verdad y por eso quieren acabar conmigo. No lo tome en serio. Solo fue un disparate que dije una... Una fantasía. Pues de la fantasía a la realidad solamente hay un paso. Pero ni te atrevas, Omar. Porque si sospecho que me quieren hacer daño, todos se van a ir a la calle. Estos son para empezar a agradecerle toda la ayuda que me dio don Alberto. Bueno, ¿y cómo sigue tu mamá? Mucho mejor. Y todo gracias a usted. No sabes, he estado pensando todo el día en ti. ¿Y eso? Porque estoy pensando cómo me vas a pagar la deuda que tienes conmigo. A ver, don Alberto, yo le dije que lo voy a hacer de una manera decente. Porque ni me voy a acostar con usted, ni voy a hacer cosas chuecas, ni le voy a entrar al narco, ni nada de eso. ¿A poco piensas que me dedico a eso? Pero, pues, ¿quién sabe? Caras vemos, mañas no sabemos. Pero, bueno, ya que sabe lo que no voy a hacer, pues, ¿cómo quiere que le pague? ¿Te gustaría ser millonaria? ¿A quién no? Pues, claro. Ya le hubiera pagado lo que le debo. Pues, es que así quiero que me pagues, convirtiéndote en millonaria, por que te tienes que casar conmigo. Nemus, me está cotorreando, ¿verdad? No, te estoy hablando muy en serio. A ver, don Alberto, le dejé bien claro que no me voy a acostar con usted. No es lo que te estoy pidiendo. Ay, pero por ahí se empieza. Primero nos matrimoniamos y que después se mete en mi cama. No, yo no me voy a casar con usted. Así que vaya pensando en otra manera porque no le voy a pagar así. No seas tonta. Te estoy ofreciendo la solución a tus problemas. Si no aceptas, ten la seguridad que tu hermana va a terminar bailando aquí. Que tu hermano sea un alcohólico como tu papá. Piénsalo, Ophelia. Ophelia, en tus manos está Darles Estudios y un mejor futuro para toda tu familia. Bueno, pero ¿a cambio de qué? O sea, ¿usted qué gana si nos casamos? Ah, yo sé por qué hago las cosas. Si quieres te pongo por escrito que no tendríamos que vivir juntos. Pero si te casas conmigo, serás mi heredera. Y algún día tendrás dinero. Mucho dinero. Juan, apúrate con la cubeta. La casa tiene que estar limpia ahora que venga mi mamá. ¿Y qué les dije de las mochilas? Este no. Yo habíamos las llevó el cuento. Ya la agarré. Yo la llevo. ¿Qué es esto, Juan? Ah, este, un amigo me la había guardado. No me quieras. ¿Me quieras ver la cara, Juan? Esta botella es tuya. Mira, seguro ya estás siguiendo los pasos de mi papá, ¿verdad? Yo no voy a dejar que te vuelvas un borracho, es con Clay. Bueno, yo no entiendo por qué tienes esa cara. Supe que hoy dieron de alta a tu mamá. Pues ya ve, que los problemas nunca faltan. Y te repito que en ti estás a solucionarlos. ¿Ya pensaste bien en mi propuesta? Sí. Y ya tomé una decisión. Y sí acepto casarme con usted. ¡Parao! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Papá, ¿puedo pasar? Aún no te levantas. Ya se te está haciendo tarde. Pará. Está muerto. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.